Ahí voy, le cambio el canal, me siento a un lado de él, hasta se sorprendió mi papá, me quedó bien oíste. Y yo, bueno, estoy viendo en medio de la televisión, yo al lado del sofá viendo la televisión, pero lo puedo ver así, ¿verdad? Por eso digo, si digo algo y se levanta, pelo gallo, me juega. Ya me senté y ya dije, bueno, deja de decir algo, papi, y él como siempre, soy mi hijo. Y yo como un futuro ingeniero, yo le voy a presentar, al presentar un programa, le voy a presentar una solución, ¿verdad? ¿Sabía usted que en la Kmart hay televisiones a colores y con control remoto? Yo no sé qué estaba pensando, yo creo yo estaba pensando en ese tiempo que iba a decir, sí, hijo, qué buena idea, vamos a comprar una. Sí, a mí te va a hacer eso, ¿verdad? No, yo al contrario, cuando dije eso, ustedes nunca han tenido la sensación de que cuando dicen algo, que cuando la riegan, hablan primero antes de pensar, la riegan, están viendo sus palabras saliendo y se las quieren meter. Así me sentí yo cuando dije eso. Dije, ahorita, dije, ahorita se va a levantar mi viejo. No lo hizo, pero yo lo pensé, dije, ahorita se va a levantar mi viejo, va a ir y me va a dar un poscorrón, y me va a decir, muchacho, malagradecido, estás como tu mamá, que me paro la lavadora y ahora quiere la secadora. Pero no lo hizo, no lo hizo. Y yo no sé cómo es en su familia de ustedes, pero cuando uno la riega, nosotros tenemos los cinco minutos de gracia. O sea, si no se levanta en cinco minutos el viejo, casi, casi, ya no se va a levantar a dar un poscorrón. Entonces, cuando dije esas palabras, que hay televisión en Kmart, pues empecé, ya supe que la regué, ¿verdad? Y lo podía ver, no se levantaba. Pero cuando lo dije, dije, no te levantes uno, no te levantes dos. Quería que llegara a los cinco segundos, porque dije, ya se pasa a los cinco, como que no se levanta. Digo como que no se levanta, porque mi familia es un poquito más complicada la situación. Después le regala uno, y si no se levanta, lo siguiente que tienes que hacer es, tienes que hacer contacto de ojo a ojo con él. Y más vale que tengas una mirada como que si has visto la muerte. Porque si él interpreta esa mirada de que lo estás recando, levanta y te da el poscorrón. Y entonces sí, pasaron los cinco segundos, y sentía yo la vista que me comía. Digo, ni modo, tengo que verlo. Y ya, 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 ya. Y dice, yo creo que sí tenía la vista de la muerte, pero yo creo que la gotita de sudor que me cayó en mi frente me ayudó mucho. Porque lo vi, y él, enojado, estudiándome, como que hacía. Pero luego, como que esa mirada de enojada, se le cambió, se le cambió como de decir, ay, no puedo creer que este es mi hijo. No lo dijo, porque así no lo pensó. Porque luego dijo, ay, mijo, 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 mijo. O sea, ¿para qué quiero una televisión con control de remoto? Si te tengo a ti. Visto era que yo era el control de remoto. La familia. Entonces, después de eso, a pesar de, aparte de ser el control remoto de la familia, también era el ajustador oficial de la antena. Y ustedes, no sé si ustedes saben, pero cuando pasa algo importante en la televisión, pues mi papá siempre se, me decía, mijo, ajusta la antena. Entonces yo iba y la ajustaba. Y en este caso estaba la, Apolo 17, la última, la última misión de Apolo. Y estaba caminando en la superficie de la luna, Gene Cernan, el último astronauta que caminó en la luna. Y estaba, todas las programaciones estaban interrumpidas y estaba pasando eso en vivo. Todos Estados Unidos, todo el mundo viendo con fascinación y la familia Hernández, nada diferente, también viendo. Y yo recuerdo que me dice, corre y ajusta la antena. Pues ahí iba y la ajustaba y se veía bien. Le soltaba, se veía mal. Le agarraba, bien. Ahora sé por qué pasa esto, porque soy ingeniero eléctrico, ya sé la onda. En ese tiempo no sabía yo. Pero mi papá tan abusado que es, nomás yo esto dos veces, la tercera vez, y le agarré y digo, ¡Ay, queda aquí! Y ahí. Mientras la familia ancha, ahí viendo en el sofá, los astronautas caminando en la luna, yo de forma contorsionista, tratando de ver también, ¿verdad? Yo hasta le rogaba a mis hermanos, cuando las detenía allí, porque me duré bastante tiempo, le detenía y le decía a mis hermanos, ¡Oye! ¿Un cambio? No, es como decirles que no me ayuden, porque mis hermanos hasta me hacían chajitos, y decían, ¡Ah, papá, digo que tú, así que tú quieras caer. Ahora, ahora que estamos, cuando vamos a acá a mis papás, y tomamos todos los hijos, les digo, ¡Oye! Me cae que ustedes también pudieran haber sido astronautas. Y mi hermano que sigue de mí, dice, ¡Ay, qué tontería! ¿Por qué dices eso? Dice, ¿Recuerdas cuando teníamos esa televisión, y me hicieron detener la antena por muchos minutos allí, y que te pedí que me ayudaras, y no quisiste? Luego hace una cara de tonto, ¡Oh, sí, pero! Le digo, pero mira, Bando, si me hubieras ayudado, tú también hubieras sido astronauta. Y digo, ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Le dije, no, es que por osmosis, yo estaba aquí por osmosis, y ustedes, las señales pasaron por mi cuerpo, mientras bien, mientras ustedes estaban viendo, me proclamaron. Pero luego, luego dejaban, la familia ya que se cansaba, me dejaban soltar la antena, y yo pobrecito, la ajustaba lo mejor que podía, ¿verdad? y luego me sentía, sentaba yo allí, en frente de la tele, y veía a Gene Cernan, caminar en la superficie de la luna, lo escuchaba hablar con Mission Control Houston, lo miraba brincar como conejito, un sexto de la gravedad de la tierra, escuchaba al reportero, hacer el resumen de la misión, y luego iba hacia afuera yo, y miraba la luna llena, entraba, escuchaba, a Gene Cernan lo veía, y dije, wow, esto es lo que quiero ser yo, yo quiero ser astronauta. Allí era mi mensaje, y tenía 10 años, tenía 10 años, lo mejor que pude hacer esa noche, es compartir ese sueño, con mis papás, porque yo recuerdo, que nos estábamos acostando esa noche, mi papá caminando al frente de mí, y yo atrás de él, le dije, papi, y el, sí amigo, ya sé lo que quiero ser profesor, y el, 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 como que lo saco de onda, hasta para, y, y para y me ve, y hasta puso sus manos así, que quieres ser, ¿qué? Dije, yo ahí, pues ya la regué, me estaba retando, pero yo dije, no, pues eso fue como callito, y ya, ¿quiero ser astronauta? Se me quedó viendo, dijo, vámonos a la cocina, dije, ah, caray, es que ustedes no entienden, en la cocina, se hacen tres cosas en mi casa, uno come en la cocina, uno hace la tarea en la cocina, y te aplican la justicia en la cocina, ya habíamos comido, la tarea ya estaba terminada, entonces yo dije, ¿qué fue tan mal lo que dije? y ahí fue, bien asustado, con esa miradita otra vez, de la muerte que había visto, y me siento en la misma silla, donde me siente mi mamá, hacer la tarea, y otra vez me reta, se sienta ahí, de un lado, ¿qué quieres ser? ¿qué hijo? Quiero ser astronauta, papá, y me dijo, ¿y por qué? dije, no, sabes que, mire el programa, bueno en la televisión, y me fascinó, y sabes, fue increíble lo que vi, yo quiero, yo quiero ser eso, y se me queda viendo, yo creo que sí puedes hacerlo hijo, se me hizo los ojos así, la cara de esto me lo esperaba, yo pensé que iba a decir, ay muchacho, déjate de soñar, pero yo creo que sí puedes hacerlo hijo, dije, sí, dijo, es más, te voy a dar una receta, de cinco ingredientes, yo te aseguro, que si sigues estos cinco ingredientes, puedes lograr tu sueño, y ya en ese momento, me convertí en una esponja seca, listo para absorber, todo lo que me va a decir, ¿cuáles son papá? digo, primero, define lo que tú quieres ser, en la vida, ¿qué quieres ser Pepe cuando se diga? yo lo dije, ¿astronauta? yo dije, uno de cinco ya casi llego, segundo, tienes que reconocer, qué tan lejos, estás de esa meta, me quedé pensando, dije, ahorita me va a dar un postcorrón, pero le voy a decir, porque es la meta, dije, bastante lejos, nuestro hijo de campesino, en vez de enojarse, porque ya usted va a empezar a enojar, más bien le dio risa, digo, ay, qué bien, hijo, que lo reconoces, porque el tercer piso, el tercer ingrediente, es más importante, tienes que crear un mapa, de donde sabes, donde estás, a donde sabes, donde quieres llegar, y por tus comentarios, obviamente, conoces, que tan lejos estás, y tienes que, poner todos los pasos necesarios, porque vas a atender, la tentación, de brincarte a escalones, para llegar más pronto, pero yo te digo, que no los brinques, porque entonces, no vas a estar bien preparado, así que, ojo, un mapa, no te brinques a escalones, ¿cuál es el cuarto ingrediente, papá? El cuarto ingrediente, lo estás haciendo ya, mi hijo, estás estudiando, estudia, y agarra buenas calificaciones, y el quinto, igual de importante, médico, si sabes, el esfuerzo, que le pones tú, en el campo, allá en la pizca, del pepino, durazno, uva, los fines de semana, y en el verano, ese mismo esfuerzo, apuntó a mis libros, allí en la mesa, lo pones en tus libros, 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 y esa es la receta, para triunfar en la vida, y yo estoy aquí, para decirles, que si funciona, si funciona, esta receta, lo único que le agregaría, es la perseverancia, hay que no darse por vencidos, porque yo estoy aquí, para decirles amigos, que la NASA, no me rechazó una vez, no me rechazó dos veces, ni tres veces, la NASA me rechazó, once veces, no fue hasta la doceada vez, que finalmente, fui seleccionado, como astronauta, once veces, así que hay que tener, pero hay que tener, una perseverancia inteligente, yo en los primeros seis años, yo metí a mi solicitud, a la NASA, y ni me hablaban, me mandaban una carta, que ni mi nombre tenía, estimado solicitante, tenemos muchos, que han aplicado, y usted, no es uno de ellos, que vamos a considerar, aplique en el próximo año, y eso pasó seis años, el sexto año, yo dije, caray, que estoy haciendo diferente, que estoy haciendo mal, que por qué no me pone atención la NASA, si yo era ingeniero, tenía mis estudios postgrados, estaba trabajando en un laboratorio, de estudios de desarrollo, y aún no se fijaban en mí, no, yo lo que hice, es empecé a estudiar, a la gente que foquía, study your competition, yo estudié mi competencia, y miré que los que seleccionaban, todos eran pilotos, yo no era piloto, entonces, ¿qué pasó? me enseñé a volar aviones, me convertí en piloto, otro año, miré que todos sabían bucear, yo no sabía bucear, ¿qué es lo que hice? me iba a Monterrey, de Stockholm, los fines de semana, para certificarme como buceador, buceador avanzado, buceador scuba, buceador master, quería que supiera la NASA, que sabía bucear, entonces agarré todas esas comunicaciones, y luego un año, escuché en las noticias, que Rusia y Estados Unidos, iban a construir, la estación espacial internacional, en el espacio, entonces yo dije, ah, ojo, vamos a trabajar con los rusos, en el futuro, en el espacio, vino un proyecto, en mi laboratorio, que me llevaba a Rusia, a trabajar, nadie lo quería, porque era muy lejos, era por largo periodo, desde el tiempo, fuera de la familia, pero, yo dije, mándenme a mí, lo hice, no porque quería conocer Siberia, pero porque eso justificaba, decirle a mi jefe, póngame un maestro de ruso, para aprender ruso, ya fue el mayo, para ruso, y yo sí aprendí ruso, para que la NASA, se fijara más en mí, como íbamos a trabajar con los rusos, y en ese tiempo, es cuando ya me empezaron, a fijar en mí, y créanme que, aplican más de, cuatro mil personas, que tienen los, los requisitos mínimos, para ser astronautas, y, llegué a los, cien finalistas, no una vez, no dos veces, fue la tercera vez, para terminar, el último seleccionario, así que, hay que tener, perseverancia, pero, hay que preparar, y eso es lo que les digo, amigos, y lo que quisiera hacer, es enseñarles, un video, un resumen, porque en dos mil cuatro, después de la doceva vez, y la tercera vez, de ser finalistas, de cien personas, me seleccionaron, en la generación, número diecinueve, de la NASA, me seleccionaron, en dos mil ocho, para entrenar, a una misión espacial, como ingeniero de vuelo, o sea, tercero en línea, para pilotear, el transbordador, yo tenía que demostrar, que lo podía aterrizar, yo solito, si algo les pasaba, a los pilotos, y entrené, y en agosto veintiocho, de dos mil nueve, a medianoche, nos lanzamos, a bordo, de Space Shuttle Discovery, pasamos, 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 catorce días, en el espacio, o sea, créanme, que nomás, duró ocho, minutos y medio, en llegar al espacio, más de cero, millas por hora, en la launch platform, y en ocho minutos y medio, estás, yendo, siete mil, quinientos millas, al local, en ocho minutos y medio, ya cuando estás, ahí arriba, trescientos millas, de altura, le estás dando vuelta, al mundo, una vez, cada 90 minutos, o sea, tus días, te duran, cuarenta y cinco minutos, de día, cuarenta y cinco minutos, de noche, y así, y por catorce días, y hacen sus matemáticas, eso es equivalente, a doscientos, diecisiete, vueltas, al mundo, o cinco, punto cuatro, millones de kilómetros, o nueve, punto siete, millón, cinco, punto cuatro, millones de millas, nueve, punto siete, millones de kilómetros, un viaje, realmente, yo recuerdo, la primera vez, que le dije eso, a mi esposa, tengo una esposa, ya que hemos casado, veintiún años, y cinco de niños, como buen católico, la primera vez, que le dije a mi, a mi esposa, que estaba practicando, una charla, y le dije, nueve, punto siete, millones de kilómetros, se me quedó viendo, a ver, 9.7 millones de kilómetros, dije, sí, se me quedó viendo, ay, mire, porque tienes mucho kilómetro, lo menos que me quiere, pero si me permite, déjense, ya es un video, muy corto, cinco minutos, pero va a ser un resumen, de la misión espacial, STS 128, de agosto 28, 2009, a septiembre, 11 de 2009, adelante, bendiga, como decí bien, lanzamos a medianoche, primero las tres turbinas, se atienden, luego los cuetes sólidos, se lanza, y ya, en ocho minutos, el elevado, se estarían, necesitan, y en medio, los cuetes sólidos, los cuetes sólidos, están encendidos, dos minutos, y medio, luego se apagan, se separan, y el tanque externo, sigue alimentando, los tres motores, del actuador, por los seis minutos, hasta llegar al espacio, y en ocho minutos y medio, ya estamos en el espacio, y hay un día también, saludable, porque ahora sí, soy astronauta invernal, nuestra misión, era una misión internacional, tenemos el sueco, Christopher Fuglsen, como astronauta también, él abre las puertas, de la sobrecarga, para iniciar la calificación, ahí ven a su servidor, este es un equipo de ejercicio, una bicicleta, que tenemos que usar, treinta minutos cada día, para los músculos, como ya lo caminamos, para mantener los músculos fuertes, ahí está la colega ingeniera, Nicole Scott, una astronauta también mujer, para las mujeres que quieren ser astronautas, y ahí estamos, esta es la vista, de los astronautas, en la estación espacial, a nosotros, nosotros estamos dentro de esa nave, nuestra misión es, juntarnos con la estación espacial, pegarnos físicamente, entregarles, siete toneladas de equipo, y experimentos, y eso lo hacemos, así que dos naves, se convierten en uno, y ya, Esto nos permite abrir la puerta de acceso y ya tenemos un túnel que conecta el Space Shuttle con la Estación Espacial Internacional, International Space Station. En el otro lado son seis astronautas, el comandante era un ruso, y nosotros éramos siete en Space Shuttle Discovery, así que allí nos juntamos trece astronautas representando a cinco países, un esfuerzo realmente internacional. Ellos contentos allí de vernos porque tenemos fruta fresca y verduras frescas. No crean que nos descallemos bien, si no sabemos que tenemos contenido. Allí ya nos están viendo vaciar parte de siete toneladas de equipo. Esto es como se inicia una caminata al espacio, se sale del airlock, y luego se va al lugar de trabajo. Esas cosas naranjadas son como se trasladan a distancias cortas, distancias largas, se utiliza el brazo robótico, ahí están viendo la tierra en el profundo. Muy bella que se ve, que si hay pepinos allá, no, no hay. Ya nos despegamos de la Estación Espacial después de catorce días, le damos una vuelta alrededor, le tomamos fotos, y ya nos regresamos a la Tierra. Al entrar a la atmósfera, la gravedad empieza a tomar efecto poco a poco, y ya aterrizamos, no tan lejos de aquí, eh, en Edwards Air Force Base, y aterrizamos. El clima estaba mal en Florida, entonces aterrizamos aquí en California. Ya la nave tiene una característica de avión, porque aterriza como avión, pero es avión sin proporción. Gravedad, nos estamos cayendo del cielo, y en forma controlada. Es como un glider, tenemos una oportunidad para aterrizarlo. Muy importante bajar las llantas. Mira cómo lo aterriza el nuevo mandante. Las llantas de atrás, al mismo tiempo. Mucha gente dice que fue mi experiencia al ir al espacio, porque uno va bien alto, y soy científico. Entonces mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible de que seas creyente y científico al mismo tiempo? Y yo estoy aquí para decirles que, yo la primera vez que vi nuestra tierra, por primera vez por fuera, fue después de dar una revolución alrededor del mundo. Me quité el cinturón, empecé a flotar, me empujé a la pared, hice mi mejor impersonación de Superman. Y llegué a la ventana, y pude ver nuestro mundo. Hago una cosa, una preciosidad que se ve, y luego fui a la otra ventana opuesto, la ventana hacia el universo. Y yo dije, wow, esto es muy perfecto para que sea coincidencia. Yo sé que hay algo allá arriba. Y con este pensamiento, con este pensamiento, lo hicieron, amigos, porque ya he abusado de su tiempo mucho. Pero muchísimas gracias por sus atenciones. Entonces, si quieren leer un poquito más de mi historia, ahí está un libro de ventas, se llama El cosechador de estrellas en español, Reaching for the stars en inglés, donde cuento todo lo que les conté en una forma más detallada. Y la receta se encuentra en página 247, la van a encontrar. Se las recomiendo, amigos, porque es una historia muy bonita de inspiración, superación. Espero que ustedes también rebablen sus metas y que tomen esas barreras que se ponen enfrente para que las puedan alcanzar y alcancen sus propias estrellas. Muchísimas gracias. Adiós, gracias. 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 Gracias.